directo para jilotepec estado de mexico un chato con termo de la empresa refrigerados malvido yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro a los que me aprecian saben bien les sabrá que está más mal y cuando se ocupe si se ocupa el grupo y le damos con toño y ¡Gracias!